hey mi gente de sobre ruedas es mejor hoy vamos a aprender cómo desmontar las pantallas delanteras de una chevrolet equinox para remover el bumper primero tenemos que quitar estos tornillos un clic tornillo hay que quitar estos tornillos estrellados y hay que quitar este este clic y lleva uno también este este y este clic para los clips tenemos esta herramienta un clic Luego de que levantamos Estas dos piezas de plástico Que cubren acá Hay que quitar Esos dos tornillos Uno de este lado Estas dos piezas Tu bumper está supuesto A tener un clip Como este Y uno acá Se remueve de la misma manera Acá tengo mi juego De llave al enestrellado El que vamos a utilizar es el T20 El que va a ser y entonces acá abajo hay uno del mismo tamaño de los demás ya quité los tornillos incluyendo el de acá puede hablar el mismo proceso va para el otro lado así que para que no se me aburra voy lo hago fuera de cámara y vengo en un instante que ya se moví el del lado izquierdo en un instante que ya se moví el del lado izquierdo como pueden ver y el bomper está removido los que tienen halógenos en el bomper deben de tener cuidado si no tienen led como yo entonces este conector está más cerca del del bombillo por tanto no le da tanto rejuego como a mí lo que significa que cuando quiten estos tornillos tienen que venir por abajo y quitar estos conectores para remover las pantallas hay tres tornillos este este y este luego de que se remueven los tornillos de la pantalla hay que quitar este bracket que está aquí contiene 1, 2, 3, 4 tornillos, 3, 7 y 1, 10 una vez que se saque el bracket entonces podemos proceder a remover la pantalla la pantalla tiene un conector este conector se remueve hablando esta parte gris para atrás y luego presionando esta mientras la hacemos fuerza para afuera y el mismo principio va para la pantalla de aquel lado hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó suscríbete dale like comenta si no te gustó suscríbete dale like comenta y dime en qué tú quieres que yo mejore que yo lo voy a leer y lo voy a poner en práctica recuerda esto es sobre ruedas es mejor si lo puedo hacer yo tú lo puedes hacer mejor lo puedo hacer